¡Gloria! El Espíritu Santo, gloria a Dios Es necesario que comprenda, gloria a Dios Que si Él nos nos llena No podemos tener victoria Alaba la gloria del Eterno Alguien puede creer en el Espíritu en esta noche Gloria a Dios Sabe por qué me gusta hablar del Espíritu Porque Él conoce tu paso Gloria a Dios Él sabe que tú le quieres servir a Dios A pesar de que a veces tú te vayas Él se paga para darte fuerza Alguien tiene que adorar a Dios aquí Alguien puede decir gloria a ti Alguien puede decir abraza Alguien puede decir gloria por favor Alguien puede adorar a Dios aquí Algo de decir tu gloria Él es el que seca en tu lágrima Alaba la gloria del Eterno Él es el que te dice tú eres mi hija ¡No puedes! Alguien puede adorar a Dios aquí A por eso te le amo, gloria a Dios Porque a pesar de que nadie cree en ti Él siempre está puesto Alguien puede adorar a Dios aquí Para fortalecer que haga la gloria del Eterno Alguien puede adorar a Dios aquí Alguien puede decir abraza el Espíritu ya Alguien puede decir abraza el Espíritu ya Alguien puede decir abraza el Espíritu ya El que te pasa la mano por tu cabeza Él se siente en tu cama Y dice yo no te he dejado sola Yo no te he dejado solo Alguien puede adorar a Dios aquí Él es el real Malen con el Espíritu ya Malen como el Espíritu Anta Do femen Gran Hazle con el Espíritu Hermano Señor Gloria a Jesús, Él pasaría en la autunna, gloria a Dios, al nombre de Cristo, gloria, a su nombre, al nombre de Cristo, gloria. Diga conmigo nadie como el Espíritu Santo, diga lo fuerte nadie como el Espíritu Santo. Sabes que es el que te ayuda a vencer, sabes que es el que te dirige, sabes que es el que te dice por la piel, es el Espíritu Santo. Es más, el Anticristo no puede manifestarse, y es que el Espíritu esté con nosotros, ante ahora la muerte de Dios, aunque le venimos, vengan como el río. El Espíritu de Dios, levanta la bandera, con un aplauso al Espíritu Santo. Al doble de Cristo, al doble de Cristo, a su nombre, así que damos gracias a Dios, hermano, por la oportunidad. Luego al día, respondemos por el nombre de Luis Andrés Reyes, cariñosamente en Galileo, nos congregamos en la iglesia, en el tabernáculo evangelístico pentecostal, mi pastor Fernando Pérez, mi pastor Amaleli Victoria, y amén, somos casados por la misericordia de Dios, y para nosotros es más que una bendición que está delante de Dios, y luego de cada uno de ustedes, en el nombre de Cristo, a su nombre, en el nombre de Cristo, quiero compartir una palabra al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 34. Dios bendiga a los amigos, Dios bendiga a los amigos, Dios bendiga al pueblo general de Dios, amén. Aleluya, libro de Mateo, capítulo 14, versículo 34, gloria a Jesús, al doble de Cristo, Dios bendiga a los que limpia la iglesia, amén. ¿Dónde está los que limpia la iglesia? ¿Dónde está? Al doble de Cristo me encontré con un profeta, y el profeta me dijo, pero tú no te has fijado, que bendicen a todo el mundo, menos el que limpia la iglesia, y no por esa gente hay que bendecirlo también, al doble de Cristo, gloria, a su nombre. Así que damos gracias al Eterno, libro de Mateo, capítulo 14, versículo 34, gloria a Jesús, y quiero leer el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así, y terminada la travesía, vivieron a tierra de Benesaret, cuando le conocieron los hombres, y a aquel lugar enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y les rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que les portamos, quedaron, quedaron, levanten sus manos, Padre, gracias, que damos gloria, yo le mando a la gracia, por favor, gloria a Dios, Padre, gracias, tus palabras son pidas, son poderosas, Dios, Padre, estamos aspiradas, podemos hacer sin ti, gloria a Dios, yo le mando a la gracia, por favor, gloria a Dios, lo más, Dios mío, porque la tierra es su plenitud, Dios mío, oh, gloria, el mundo y todos los platitos, gloria, gloria, Padre, soy el propio de hacer cosas grandes, en esta preciosa noche, Dios, Padre, afecta a tu pueblo, Dios mío, el pueblo comprado a peso de sangre, Dios, Padre, el caballo se alita, pero puede quedar la victoria, Dios mío, duele la pila, llorame la gracia, por favor, y yo sé que los pápagos sin ti, nada podemos hacer, Dios, Padre, Dios de los ejércitos, envía a Ángeles, Dios mío, que rayos brillantes salgan de tu mano, Dios, Padre, está y vasos de las almas, aquí está tu cuerpo, diga, gloria, por favor, el cuerpo es que se levantó, en el pie de victoria, Dios mío, venimos aquí, Dios, pero no estamos solos, damos la gloria del Eterno, Padre, tú eres real, son malos que están con nosotros, de los que vienen en contra, subes el clamor, iglesia, subes el clamor, Padre, no vamos a de proceder, el diablo no tiene nada, todo lo que hay es tuyo, Dios mío, Padre, aquí está tu iglesia, aquí puede decir, gloria, aquí puede decir gloria, aquí puede estar dispuesto hoy, aquí quiere estar dispuesto hoy, aquí quiere estar donada, Dios, por favor, aquí quiere estar donada, Cristo, estando dispuesto, hermano, como vaya a decir, está en un territorio, la reina o no, aquí puede decir, Dios mío, Padre, aquí quiere que la mala Dios, aunque haya guerra, aunque haya aflicciones, diga gloria, a su nombre, le doy un aplauso a Cristo, gloria a Dios, puede sentarse, quiero predicar con el tema, aprovecha la oportunidad de Dios, quiero predicar con el tema, aprovecha la oportunidad de Dios, es impresionante, hermano, que Dios siempre ha querido el bien para la humanidad, a pesar de que el hombre fue el que falló, a pesar de que el hombre fue el que pecó, a pesar de que el hombre es malo, y lo que sigo del corazón es de continuo armar, Dios siempre está presto, gloria a Dios, para que la persona lo conozca y se afalte del mal, es impresionante cuando usted estudia el libro de Joná, que Dios le da un mensaje a una ciudad, que era cruel y algo impresionante, es que los humanos no pueden entender esto, hay personas que no comprenden, como el que Dios lo hace, con aquel que no merece, que no se haga nada, no tiene que decirlo de aquí, es impresionante como Dios, agarrando personas del lobo del fango, agarrando personas despreciadas, agarrando personas, alguien que le quiere decir gloria, que para el hombre no hay esperanza, Dios dice que lo hay una, a ustedes con el señor de aquí, Dios haga retasudar, a pesar de que era cruel, a pesar de que era mala, le mando un mensaje, para que, para que se arrepienta, le mando una oportunidad, le mando una oportunidad, para que la persona entienda, lo importante que son para Dios, siempre hay uno que no le gusta, que a usted le den una oportunidad, gloria a Dios, ¿ustedes no se afirman? Porque hay gente que está loco, que salgan de un pez, gloria a Dios, entonces cuando ya no te tiene la cualidad, para no tener la oportunidad, entonces le de Dios, se afecte a una, para que explote el diablo y los demonios, y la gloria a ti, y la gloria de Dios, usted no va a tener gente, que no te soportan de esto, y demás, hay gente que dice, ¿y cuándo es que lo van a matar? ¿cuándo es que no va a salir este culano? y Dios dice que lo va a tener que comer, no quiere que la gente, 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 porque la gente está equivocado, pues si te ha dio, el Dios fuerte te lo hizo a ti, tú has creado algo, y todo lo que hay esperado, por Dios, por eso que hay gente que está lejos por comerse la yuca, y al final se la comen vacía, porque la impresión es que Dios sabe, cómo actúa sobre la humanidad, por eso la vida dice, que tus pensamientos, no son sus pensamientos, y tu camino, no son los caminos de Dios, Dios sabe cómo actúa, Dios sabe a quién se las da, por nada lo mandaron a predicar por una oportunidad, y salió corriendo, porque hay gente que a usted no quiera, que te dé una oportunidad, Dios te la va a dar, para que lo que le animó, porque lo que sabe, es que el cielo, y es la tierra, por eso que a los evangélicos, me gusta decirle claro, que por el más malo que sea una gente allá afuera, usted no puede desear de la muerte, ¿a quién tiene que adorar a la Dios aquí? Chicos, que Dios me dio un mensaje con el tema, si Dios no te va a actuar, ¿por qué tú quieres que yo más de a otro? ¿Por qué te dio de chance a ti? Entonces, que tiene la cualidad, para quitar y poner, hay un diálogo de aquí, hay que grabar la cueva de Dios, por eso es impresionante, esta historia me impresiona, libro de Mateo capítulo 14, versículo 34, dice que después de la travesía, Cristo llega a una ciudad, cuando llega a la ciudad, se dieron cuenta de que Cristo estaba ahí, y de repente, enviaron la noticia, hay que decir gloria, la gente que estaba allí, aunque no hablaron, que estaban esperando a Cristo, Cristo llegó de repente, porque hay gente que no lo está esperando, pero Cristo le llega de repente, y de repente, hay personas que no lo van a Dios, pero Dios lo está buscando. Aleluya, no lo vamos. Cuando Cristo llega, se recorra la noticia, Cristo está aquí, y la gente nos perdieron el tiempo, porque hay gente que lo que están perdiendo el tiempo ahí afuera, hay gente que están amagando tanto, me convierto o no me convierto, no amaguitando, aquí no se van andando, aquí te convierte en punto, y lo demás te va a hacerlo a Dios. Por eso impresionante, cuando Cristo llega a la ciudad, se riega la noticia de una vez, Cristo está aquí, Cristo está aquí, Cristo está aquí, miren, poca palabra, me voy a tirar de gritar, y la luz. Cuando Cristo llega a la ciudad, lo impresionante, todo el mundo se embaló, Cristo está aquí, Cristo está aquí, Cristo está aquí, la gente que tenía necesidad, que estaban enfermos, que hicieron, salieron de una vez, se fueron tan de Cristo, y la vida dice, que le rogaban a Cristo, que le tocara el golpe de su mando, esto le rogaba, pero la noticia se regó, había gente con necesidad, había gente, que pensaba que iban a morir en su mano, pero cuando Cristo llegó, ¡Va! Quizá había gente feo diciendo, ya estoy esperando el muerte, pero llegó el maestro, y cuando habló de Jesús, hablo de Cristo, y cuando hablo de Cristo, hablo del Mesías, y cuando hablo del Mesías, hablo del Manuel, y cuando hablo del Manuel, hablo de Dios con nosotros, y cuando hablo de Dios con nosotros, hablo de una manifestación del cielo, sobre la tierra, que se convierte en una esperanza, que pase en la feca ciudad, que no había esperanza, hasta que Cristo llegó, nos diga gloria, por favor, y por eso que muchos de nosotros, se mataban, porque la tierra está acabando, muchos de nosotros, y nosotros estarían acá, hasta que Cristo llegó. ¡Vamos a Dios! ¡Aleluya! Pero aquellos siguen aprovechar, la oportunidad de Dios, porque es que la oportunidad de Dios, se aprovecha. Por eso a la gente, nosotros le presentamos, y nosotros respetamos su decisión, porque usted tiene que aprovechar, la oportunidad de Dios. Por eso es que si Dios no te ha tocado, toca a usted, ¿qué es lo que quieres? ¡Diga gloria! ¿Qué es lo importante a ti? Porque hay gente que cree, que eso es lo importante que Dios. ¡Ay no! Cuando Dios me toque, entonces si Dios no te toca, tú no vas a hacer nada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces cuando Cristo llegó a ti, yo no se dio cuenta, pero aprovechó la oportunidad, se convirtieron, aprovecharon la oportunidad, y tocaron el mando, aprovecharon la oportunidad, sin poder salir, y llegaron a Cristo, porque la vida dice, vení trabajado y cantado, y topear el cansa, ¿cuál es tu carga? ¿Cuál es tu situación? Aprovechó el tiempo, de la gloria, ¡que estoy esperando, vengan a Cristo hoy! Cristo es más rentado que tú. Diga conmigo, Cristo es más rentado que tú. Por eso que hay gente que necesita, que yo esté esperando, que yo esté con él. Porque Dios sabe que tú lo necesitas. Era necesario, Cristo iba a dar, era necesario pasar por Samaria, y porque Cristo se sentó, en el capítulo 4 de Libro de Salvar, donde en un lugar, donde él sabía que había una protiputa, que iba para allá. Diga, gloria. Quizás no hay otro lugar, a los Cristo se sentó ahí. Y lo impresionante es, que el que saludó, el que llega, o el que está. Grito, que era Cristo cada, ella llegó, pero no lo saludó. Diga, gloria. Y además, a Dios no le importa, si tú lo saludas, no lo saludas, fue que aunque tú no los adores, hace rato que ya Dios te cubrió, y dice aunque tú no me salúes, yo sé que tú me necesitas, con la palabra bien de Dios, a ustedes, que a los saludo, a Cristo, y a todos los saludos. Gloria, Señor. Entonces, ¿qué le digo? Si conoce el aceite de Dios, usted está viendo, que no es del mundo que conoce a Dios. ¿Qué le digo? Yo conozco a Dios, yo tengo 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 a Dios, Cristo vive en mi corazón, el que ve que Cristo es, si es el de Valladolid, o el que está la dieta del Padre. Una gloria, por favor. Por eso que la oportunidad de Dios se aprovecha. Aunque ella comenzó a hablar, pero aprovechó la oportunidad de Dios. Cuando dice la fina, que Cristo saliendo de Pérez Jericó, había un paralítico, y el paralítico se llamaba, Martíneo, dice que no miraba, pero Martíneo preguntó, ¿qué es lo que está pasando? Y le dijeron Cristo, Jesús de la sangre que está cruzando, se está detenido a ver. Y dijo Jesús, hijo de la vida, que pisa la incógnita de mí. Y le decían cállate, diga conmigo que me caques. Oye que me caques, yo siempre que estoy ciego. Era lo que fue el mundo viendo, y diciéndome a mí cállate, que me caques. Y entonces goceaban más fuerte, Jesús, hijo de la vida, que pisa la incógnita de mí. Cállate. Mi alma adora a Dios, aleluya. Ahora, lo que yo puedo entender es que Martíneo estaba aprovechando la oportunidad de Dios y que estaba pasando por ahí. Porque aprovechan a Dios no es el que todo un par y cuatro. Los que aprovechan a Dios son los decididos. porque cualquiera que me ha encontrado hasta un botán y se dice, estoy en una familia cristiana, cristiana. Donde vengo de un barrio llamado Nachupita, de una banda llamada Los Morelos del Bron, de una nación de los 42, enemigo de los 15, de los 10, 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 Andando con mi mamá, sabía, dije que sabía que la nación diga gloria a Dios. Ocho menores fumando droga, tratando, golpeando, lo que se cree del todo. Diga gloria, gloria a Dios. Pero alba con... A por un greco es fácil, tú tenés un amiguito llamado Jero en el 2003, donde Jero estaba pensando secuestrando a cuanta gente, donde me dijo a mí, y yo le dije Jero, tú te estás volviendo loco, y él me dijo moña, si tú quieres le haces coro, no me hagas, y yo le dije al otro día, iba a por un velorio, le fue el otro en un 15, porque le gustaba andar malazo en la calle, y lo más tarde que el mismo se me perdió. No tengo que hablarte de Daniel Abrone, que preparando una pipa, uno de los más guapos de allá, preparando una pipa, preparando un devuelto, el compañero con una guacha le hizo así en la cabeza, y se la dejó guindando. No tengo que hablarte de Robe, que a Robe lo agarraron, y lo secuestraron una banda, y llamó para la victoria, y de la victoria a una, un jefe que ya le dijo, no tiene dos brazos, y cuando la escuchó así, se envaló corriendo, y le dieron más de 20 tiros. No tengo que decirte cómo matan a Murra, con un tiro en la cabeza, tengo que decirte cómo matan a Ricky Lappara, de Cancino Segundo, que corría conmigo, pero no, un soldado universal, tengo que decirte cómo matan a ellos, que lo matan en su casa, o cómo matan a Cananita, que lo matan en el 99, a los mismos ojos de su madre, o tengo que decirte cómo matan a Che, o cómo matan a Aimele, y al Corso, y usted me dice, ¡Baron! ¿Y por qué no lo matan a usted? Porque yo probé yo por tu unidad de Dios, y es la verdad que el dinero me date. ¿Quién es que sigo en aquí, al llegar a la gloria de Dios, diga conmigo y yo soy pánicoacho? ¡Gloria a Dios! Yo sé que las pistolas no se suban para adelante Es para atrás Y por eso yo me confronté en una ocasión Y me dijo Andrés, tú contabas con una pistola Y yo le dije Sí señor, no te puedo hablar mentira Y te digo que me dijo Dios Pero aquí se te olvidó que las pistolas se tratan Dios mío Y es verdad Porque en una ocasión yo agarré como 7 o 6 Como 6 o 7, 42 Y cuando salimos a ese chapeo Por los bloques contrarios Estábamos cachando gente, macheteando, planeando Y de repente cuando voy a bajar por el callejón 16 Allí en Guachupita Me encuentro con dos muchachos que eran amortizados Había uno de ellos que tenían un problema fuerte Cuando yo desciendo con el grupo Sierva Se sentí con una 45 Y cuando él me quedó del frente se asustó Y cuando yo le dije Y ahora malocorita Y con la 45 le di la vuelta Le di ahí ahora malocorita Y me dijo yo una vez Ay coña no me mate No me mate Y yo que no te mate malocorita Y yo una vez le mentira Y en el pie Y cayó en el piso Y en el piso me decía No me mate No me mate Y yo como que no te mate malocorita Y cuando yo iba a matar Se cajilló la piso Yo estoy pensando que los tiros se acaban Yo estoy pensando que el peine se vació Y cuando saqué el peine estaba entero Y cuando saqué el peine que lo metí de nuevo El muchacho se pudo parar con un tiro en el pie Y cuando se paró Le tiré para el de camundazo Pan, pan, pan Y como no le di Y usted me dice A mi barón ¿Y por qué no lo mató? Porque hoy en día Él aprovechó la oportunidad Y pertenece al pueblo de Dios Aquí tiene presión Hoy en día Tiene un buen buen Hoy en día Y con la gloria Por sabor Hoy en día Él pertenece a Dios Porque yo aproveché La oportunidad de Dios Estaba hablando con un asesino Hace dos días A esos policiales mataron a un hermano Y me reservo el nombre por ética Y cuando estoy en el velor Y el muchacho yo le daba consejo Y cuando estoy allá Hace menos de un mes Me encontré con él Y cuando me encontré con él Le dije Muchacho ¿Y cuándo que tú te vas a convertir a Dios? Y me dijo No, moña Barón Yo estoy tranquilo Digo Recuerda tener sueño Que tú tuviste con Engel Digo Que ese señor Con un amiguito de nosotros Llamado Engel Que salió a hacer los lobos Con otros amigos Y los mismos amigos Lo matan Para que nace con todo ¿Alguien dice? Los mismos amigos De él En medio del pleatrato Lo matan Para que nace con todo Y te digo ¿Qué le dijo Engel? Él que no tenía ni un mes Que lo habían soltado De la victoria Y te digo ¿Qué le dijo Engel? Ay, fulano Yo prefiero Estar preso en los halcones Que esté en este lugar De tormento A donde yo estoy Y yo siempre le decía A él Fulano ¿Por qué tú no te conviertes? Mi pico Busca de Cristo Mi pico Acércate a Dios Dios te está llamando Dios tiene un propósito No, mamá Tranquilo Yo estoy trabajando En un control de guagua Yo estoy tranquilo Hace menos de cinco días Que lo matan Lo matan Fabriz Y yo dándole ese consejo Yo fui al delodio Y cuando fui al delodio Me encontré con el hermano El hermano militar Y cuando me encuentro con él Yo me decidí Y me dije Yo te bendiga fulano Y él andaba con un asesino Con un policía Y rabioso Y digo Que me dijo A mi gente Que yo llegué Me dijo Pero tú no sabes Que a él Te lo iba a mandar El capitán Bulgo Y te digo ¿Cómo me agarran esa gente? Yo pasé por donde estaban ellos Yo andaba en un carro Como no me quedé Pudía caer a tren en el carro Me callé en el tren Un motor Yo iba en un motoconcho Yo iba para el nueve de la tarde Yo era como casi Con una cuarta de marihuana Por ahí adentro Y cuando iba subiendo el agua Me agarran así Me dijeron Ven acá, moñita Que te andan me buscando Y cuando me agarran Vino el carro Más atrás Y me secuestran Te digo ¿Cuándo me metí en esa gente? Me metí en el otro lado Del puente Duarte Usted sabe Del puente Duarte Cuando usted va Por allá La mamitela Esos matos frales Que están por ahí Que no se ve nada Me metí en el país A quitarme la vida Más calme Algo impresionante Él me daba Lando ese testimonio Que el comandante Le estaba diciendo Vamos a matarlo Y el único que salió diciendo No, vamos a dejarlo vivo Fue él Y él me decía Un hombre que no relajaba Un hombre que andaba Dentro de mí Un hombre con la gloria de Dios Que deseaba Mandarme ese fuerte De un sol Para que no me matara Que ese día Agarran la gloria de Dios Algo impresionante El madre De mi gloria Por más que lo intentaron No pudieron Oh, Dios mío Díganlo de aquí Venga, hermano Yo no pensaba eso Oye, me llegué al destacamento Con tu y droga Porque ellos no estaban Ni revisados Ellos no estaban Ni mandando Para la victoria Ellos lo que estaban Era invitarme la vida ¿Por qué? Porque yo era una persona Una ficha reconocida Mi madre me lo envía Paró cuando perecía Un muerto en Machupita Mi madre tenía que bajar A ver si era yo A mi madre le decía Ese te lo matan En el 2000 Mi madre lloraba Mi padre le botó De su casa Yo no tenía paz No tenía tranquilidad Yo sabía que un día Me iba a matar Pero algo impresionante Lo que dice El libro de Probedio Capítulo 16 Del hombre son La disposición Del corazón Para que mi papá Es la respuesta De la lengua A la palabra Gloria de Dios La última palabra La vida es de Dios Por eso me encontré Con un muchacho Y me dijo Le dije Barón Ah pues De un policial Vale Y yo le dije ¿Con qué tú quisieras Que yo viniera Con dos y pecas? Porque yo estaba En una oficina Con área condicional Porque la realidad es Que cuando Dios Tiene una oportunidad Hay que aprovecharla Tenía un amiguito Llamado Lolon A Lolon Yo lo llamé Viviendo en Quiqueya En San Pedro Y cuando le llamé Le dije Lolon Quiero a sus líos No te conas Lolon me dijo Dale para acá Vamos a sus líos En arroz sucio Y cuando yo Estaba de Quiqueya En San Pedro De San Pedro En la capital En vez de quedarme En los motocortos Cruzando la guagua Me quedé en la guarte De sierva Cuando me iba a friar Se apareció La sierva morena Y me señaló Y me dijo Cristo te ama Y quiere salvar tu vida Y yo me dijo ¿Con lo que usted me dice? Me dijo Cristo te ama Y quiere salvar tu vida Cuando me hable La segunda vez Yo vi a este morirse El tele coge para el robo Cogí para mi casa Me planté en el cuarto Llamé al Lolon Le dije Lolon Yo no voy para allá Lolon me dijo Lo mejor que hiciste Porque yo estaba allá Y como es que salí corriendo Y Dios hace cosas Tan terribles Para que tú entiendas Que él tiene una oportunidad Lo más lejos que Dios tenía Era que yo iba a ser O iba a ser siervo Y Dios me iba a usar Para su gloria Pero la oportunidad Hay que aprovecharla En el barrio Había un muchacho Que estaba rabioso Menorcito Y llamado Joan Era del coro Y que de los menores Dejado sucio Y como él estaba Y yo estaba rabioso Y yo estoy de rodilla Orando Y Dios me revela Y me dice Diga Joan ¿Quién tú eras? ¿Ya eso es lo que me dijo? Y yo agarro al Joan En medio del coro De los rabiosos De esos menores Que estaban desafinados Lo agarro al sol Y lo tengo para hablar De Dios para ti Y cuando lo saco a parte Me dije Dios me dijo a mí Que te diga Que yo era Dijo que yo era Yo hacía esto 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 Atractaba Robaba Le decían las moñas Etcétera Etcétera Y le dije Así como Dios Hizo conmigo Lo que él hace contigo Y lo que le dije Sierva Y déjame orar por ti Y cuando oré por Joan Que yo me fui Querida espalda Joan llegó al grupo Y se puso a hablar de mí Y acá una mala palabra Dijo de mí Del que le llevó el mensaje ¿Te digo lo que dijo? Este es el médico Que este es el otro En medio de un ven Traicionado Le dieron un tiro En la cabeza Frente al instituto De la piel Y lo mataron El difunto Johnson Salió de la cárcel Tenía problemas Con Gustavo Le cortó la cara A Gustavo Y usted sabe que un tigre Cortale la cara A otro tigre Eso es pleita a muerte Y cuando le corta la cara Él sale cristiano Y me dijo a mí Barón Yo quiero seguir a Dios Quiero servir a Dios Y tú sabes que tengo problemas Con fulano Pero los dos eran 42 Y no era suprema De los dos Yo ando con el muchacho Llamado Gustavo Y le dije Mira fulano Está decidido Y quiere verdaderamente Seguir la cifra Él me dice Usted sabe Que mire la cara Y él te dijo Oye Yo no me cruzo Sino por cruzarme Me cruzo Para ayudarlo De parte de Dios Él me dijo Está bien El varón Lo escuché acá también El muchacho Después se reconcilió Los tigres de amigos Que hasta la mujer Del muchacho Que le cortan la cara Salió para afuera Que ya molestada El muchacho Lo perdonó Al tiempo Él se descarrió Y cuando se descarrió Gustavo me dijo A mí Varón No se cruce Se descarrió fulano Y yo dije Bueno ya yo me aparto De ahí Pero el varón Comenzó a vender droga Y estaba Dice bien sielva Y estaba en una esquina De la F Acá En Guachupita Y cuando estaba En la esquina Que le voy cruzando Para todos Dios me dice A mí Dime a él Efesios 5.16 Y cuando estudié Efesios 5.16 Dice Aprovechame en el tiempo Porque los días son malos Y cuando yo le dije A él Efesios 5.16 Me dijo Varón Le dije Aprovechame en el tiempo Porque los días son malos El Berín Ahora Le hizo un multo A otro muchacho Y fue Haciendo un drama Y que te tenía Unas píndolas Y el otro Tenía una píndola A la palabra A la gloria de Dios ¿Qué pasó con Dios? Lo mataron Y te digo Cómo aprovechar La oportunidad de Dios Buscando Haciendo un homicidio Por una muerte Me agarraron preso Y cuando me agarran preso Me agarran consumiendo marihuana Me llevan al destacamento De Villafaro Tú el que ha caído preso En ese destacamento Sabe que esa gente Es muy pequeña Cuando yo caí preso ahí Ahorita será el puente Y me mandan a buscar Cuando de repente Entró una luz celestial Por la ventana Del destacamento Y en medio Arropando los besos Me agarró a mí solo Y una voz Que me administraba Mira donde yo estaba Mira donde yo estaba Mira donde yo estaba Mira donde yo estaba Y donde me decía esa voz No era que este era un bacano Ni que la sabía mucho Era que mi misericordia Estaba sobre ti A la palabra La gloria de Dios Es tan terrible Que yo pensaba Que me dejara toda Y algo impresionante Es que el delincuente Discutase lo malo Pero no le gusta Que le pase nada Fíjense eso Por eso el delincuente Se ha recuerdo De la idolatría Porque hay gente Que salen a robar un montón Y cuando la agarran Dicen Ay que mala suerte Y todo lo que yo estaba haciendo Era vendiendo tajota Como el delincuente No le gusta Que le pase nada Le gusta recortarse De la idolatría Y hay tres formas O tres maneras De que el delincuente Recuerdase O desrecuerdase Pero digo como Prendiéndose El recuerdo Tragado O agarrándose Una cintura Dicen el pie izquierdo La cintura Una tirita de colores O teniendo Hoja de papel Dicen que son oraciones Pero una de las más famosas Entre tigueras Era Santa Camisa Dicen que es casi invisible Pues sabe el amigo mío Que lo mataron Nunca lo hizo invisible Mi madre Me dio unas cuantas oraciones Porque la madre De uno Uno es chamalo No quiere que le pase nada Mi madre me dio una oración Dicen que del niño Jesús Si ha quedado enano No ha crecido más Y le digo como dice Esa oración Del niño Jesús Yo reinaré Yo reinaré Si dice yo reinaré Es porque no está reinando Si que el pago es mío Dice Toda autoridad Me fuera de que el cielo En la tierra Y que pago de la tierra Y toda rodilla se goflará Y confesará Lucha de Dios Mi madre me dio otra oración Dicen que las tres divinas personas Y me dio otra oración Dicen que San Marco de León Esa era la oración principal Y mi madre me dijo Mira mijo Cuando te vayan a agarrar O te vayan a matar Tú dices oración San Marco de León Y no te van a agarrar Y yo Eso también Y ya recuerdo yo En los morenos del blog Se tiró la policía Rodeada en la esquina Y no había escapatoria Y de repente Yo no cerré mis ojos Y cuando cerré mis ojos Dije Porque ya no había escapatoria Y estaban los rodeados de policía Cerré mis ojos Y dije Yo ofrezco a San Marco de León Que todo tiene amigo bravo Del monte son Y todo aquel que venga En contra mía Se le caiga la ala Del corazón Cuando abrí los ojos Y la gloria aquí La oración era Para que no me agarrara Que me agarrara Pero cuando yo me convertí Entonces le fui al Salmo 91 El capitán La pico del altísimo Morará La bola soplo De un potente Y de Dios lo va Esperarse a mí A tantito mío Y Dios En quien confiaré En que le grababa Del lazo Del cazador De la fe Y la conmigo ahora Que yo soy guapo Por eso cuando caí En el destacamento Y yo me dijo a mí Mira donde yo estaba Mira donde yo estaba Mira donde yo estaba Mira donde yo estaba Y cuando entré Esa luz celestial Me subí en la ventana A veces había una iglesia Allá abajo Había un carro Con una alabanza Y no había nada Cuando me tiré De la ventana Lo único que salió De mi boca Fue el pato Desde hoy Soy cristiano Evangelico Y me convierto A Dios Sin nadie Predicar Hoy llevaron Nadie Me dio un tratado Ahí El hombre Que cayó Enmarihuana Lo arrebatado Ahora está diciendo Desde hoy Y cuando le trae Esa palabra Me llegó La libertad De una vez Me dijeron Luis Andrés Reyes Yo pensaba Que me iban a mandar Para el palacio Y estaba levantando La mano del palacio Y me dijeron Preparate Que quedas Para tu consigo Estoy aquí Cuando yo salí Yo era un verdugo Te le fuiste a esta Oye lo que me dijeron Es que el mamá Nunca muere Porque es el sistema De la calle Y que esto era Una culera Que te levantó Pero lo que La gente no se puede olvidar Que puede ser La culera Más así Y si me llevaste La cabeza Como un vecino Y la hierba No se muere Pero se seca Pero un trajo Audible Que me dijo a mi A recuérdate Del pacto Que hiciste conmigo Allá adentro Y cuando yo me recordé Yo llegué a mi casa Y había una Biblia Peque Y dijo que me dijo El Espíritu Cógela Que se la pucha El único evangélico Raro era Yo como así Porque yo tenía Trenza O arete Tenía un bermudón Porque yo era cocolo Tenía un polo chesón Y una Biblia En los bolsillos Que al que yo le diga Dios te bendiga Me dice No reprenda al diablo Y se le va a la ¿Quién va a creer Que Dios evangélico? Pero lo impresionante es Que cuando yo me convierto Que me llega la libertad Dios me dice Me coge pa' Quintella Pero el llevarte la sorpresa Que en Quintella Yo tenía un punto Que vendía completo Y al vender completo Yo de repente Dios me empujaba Para la iglesia Y yo entraba En la iglesia Arrebatado y cargado Arrebatado y cargado Me sentaba En el banco de atrás Y ya recuerdo Que las sierras Me cruzaban por el lado Y yo le decía Dios le bendiga Sierras Venga conmigo Y yo le llamo Y de repente El pastor contaba Cierta a diez Al fin que era Cristo Cuento hasta diez Una Cierta a Cristo Y cuando contaba Terminaba Decía Joven Usted no quiera Cristo Y yo le decía No Y no salía de la iglesia Y cuando salía de la iglesia Se quedaba el punto El bloque Y me decía Muchachos ¿Y dónde tú estabas? Se tiró la dirección Y se quedó Apulado y apulado ¿Y dónde tú estabas? Y se aquella iglesia ¿A dónde? Cuando yo me convierto Yo me mando a esa iglesia Y cuando me manda a la iglesia Ya yo vengo arrepentido Y me siento en los mismos bancos Donde yo me siento Cuando el pastor me vea Me llamo y decir El pastor Yo me convierto Y nos va a congregar Y cuando yo llego a la iglesia Que me siento Encuentro el pastor raro Santo Gloria Aleluya Y yo creo que tiene el pastor Y el pastor gloria Y cuando el pastor me vio Dijo Bueno ya me vio Yo sé que me va a llamar Y el pastor me dio una vuelta Y digo El que quiera Cristo Que venga Que yo no voy a llamar a nadie Hoy en día Yo voy a decir Para que me llame No me llame Y ese día No tenía misericordia Porque con dos Tío con seis Misericordia Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Yo puedo irlo al paso El pastor Tenía en esto Y cuando iba por siete, ocho, nueve Un joven me puso la mano en el nombre Y me dijo Te da, te la Dije Te va a pegar tú Cuando pasa el altar Le dije Pastor Me convertí en un destacamento Y me voy a congregar aquí Pero es impresionante Cuando yo declaré esa palabra Porque adentro de la iglesia Hay gente que no cree lo que predica Porque cuando viene uno de afuera Los primeros que dicen Y tú crees que de verdad Que él se convirtió Esto es tuyo ¿Pas tú estás averiguando? Ahí me miran claro Porque a mí me preguntaban una mujer Y me decían Mira, el tío te habla Aciércate a la iglesia Cuando yo me convertí Mira cómo se miran las mujeres ¿No tú bien te hablas? Dicen ¿Tú crees que de verdad? Y me dijeron ¿Tú crees que se va a quitar la presa? Al otro día Estaba yo pelado para la iglesia Y me dijeron ¿Varón me de verdad? Y le dije No, de mentira Y yo respeto Yo respeto el criterio De la profeta de la silla Y yo respeto el criterio De los demás Cuando yo me convertí Pastor Que un varón me dijo Pasa por mi casa Y cuando yo pasé Me dio una cuarta camisa Y dije Gloria a Dios Y otro me dijo Pasa por mi casa Y me dio unos cuantos pantalones Y le dijo Aquí está Dios En la iglesia Alaba la gloria de Dios Porque el que el evangélico No gusta que no ve Y hablé de aquí Y otro me dijo Pasa por mi casa Y me dio una cuanta corbata Hermano Yo lo que metía Con coro Porque yo era yo Yo me la daba Dicando Yo era Dicareno Del coro Del coro Del coro de los jacos Que ahí Que han sido Segundos De ese lado Alaba la gloria Del esperno Y cuando de repente Hermano Yo nunca me había puesto Una ropa fina Y yo planché esa ropa Y cuando yo me puse la ropa Que me diré en el espejo Fue así que dije Gloria Santo Amara la gloria de Dios Mi primer mensaje Mi primer mensaje fue mirando el espejo Dios mío Amara la gloria de Dios Y ellos cuando yo mire ese teo Digo con un pequeño predite Así dice Dios Arrepiéntete Ya Porque mirándome el espejo Hermano Esa gracia Amara la gloria de Dios Aleluya Un consejito Cuando usted se convierte Quede en la calle Usted no puede salir Sin la nube de Dios Si ese consejito Se lo doy Porque usted se imagina Yo me convertí La gente buscándome Para matarme Y ahora yo voy a llegar Sin dirección de Dios Cristo te ama Hermano El profeta Si la nube no se mueve No me muevo yo Y me recuerdo yo Que yo tenía problemas Con un muchacho llamado David David era de los sangres De los blondes Los sangres y los cuarenta Era el de que primos Supuestamente a nivel de nación Pero yo me estaba matando Con esa gente Y de repente David tenía problemas Conmigo a muerte Y David Habían oído Que yo me había convertido Pero David no me había visto De que vino La moña se convirtió Y el chile Pero yo no lo he visto Y de repente Un día cuando yo entré A Mandinda Allá en Villafaro Allá por Cancino Segundo Cuando yo entré Veo a David Que viene con un ayunbo En la mano Él no me está conociendo a mí Pero yo lo estoy conociendo a él Él viene con un ayunbo Y yo voy con una Biblia Y cuando los dos Estaba quedando de frente De repente chocamos Y cuando chocamos Dejo caer a ayunbo Dije El diablo Dijo El diablo Grito Que vino conmigo Agaba la gloria De un eterno Al nombre de Cristo Gloria Que pasó conmigo Que pasó conmigo Agaba la gloria De Cristo Que aproveché La oportunidad de Dios Que ya lo viva Para el diablo Viva para Jesús Al que quiere Que de su gloria Y eso es que pierde La ética Que si quiere Con hambre ¿Por qué? Porque aproveché La oportunidad de Dios Hoy en día Nunca pensé Vivir en Guachupilla Y no te digo En Guachupilla Puedo decirte Cómo mataron A la mayoría De panas De jóvenes Que andaban conmigo Y lamentablemente Ellos no lo aprovecharon Pero yo lo aproveché Señores Es una realidad El plan de Dios No es tú que se pierdas La gente Quizás para la gente Yo merecía que me maten Pero Dios Me dio una oportunidad Señores Ya de fíjere del enemigo Dios me convirtió En siervo de Jesucristo Señores Ya yo no vivo Para mí Vivo para aquel Que me echabó Alguien dice Gloria a ti Que a la policía No me busca Mi padre No tiene que buscarme A mi padre Lo llamaba yo A cada rato 10 y 11 de la noche Porque me daba miedo Cruzar por el puente De la 17 Porque siempre había un servicio Ahí Mi padre Sin dominical Me tenía que ir a montar A mí ¿Qué pasó hermano? Lo que pasa Que cuando Dios dice Que eres tú Pues más que te males Será tú No sé si Dios Preparará un pez No sé lo que Dios Va a preparar Pero algo reservado Que tiene Dios Del cielo A la gloria Del eterno A su nombre Yo aproveché La oportunidad de Dios Amén Miren Y para mí No es un rebosido Decirte Quizá lo que yo era Pero te digo Por qué Justifico Para la gloria de Dios Para que tú entiendas Que yo aproveché La oportunidad Yo sé lo que un joven Consumí cuatro clases De vicio Era un hombre Que llegué a consumir Marihuana Cocaína Trac Y pastillas Estas Era un joven Que no tenía paz Ni esperanza Yo nunca pensé Y decía hoy Donde predicaba En la rumba De los vinas Me helaba De que mi madre Me viera predicando Como me está viendo usted Mi madre no dormía Esperando que me allanaran Cuando yo dormí Cuando amanecí Uno muerto Mi madre tenía que bajar Y me helaba Que mi madre Me viera predicando Como me está viendo usted Lo que le estoy diciendo Que el fin No hay casualidad Porque aproveché La oportunidad Que Dios me dio ¿A qué ustedes Quiere decir gloria? Quizá usted dice Wow joven Usted me decía Que el madre Lo mandara De verdad Yo le doy la razón Pero una cosa Es lo que pienso usted Y otra El propósito Que Dios Tiene para Conmigliar A la gloria Hay que aprovechar La oportunidad de Dios No se puede vivir sin Dios Alguien dice Gloria Con esto Después de casi 10 años De ser evangélico O 9 Se tiró un carro A Guachupica Y yo estaba hablando Como una sierva Por WhatsApp Y el carro Se paró al frente Y me hizo así Y yo como No tengo problemas Con nadie Bajé Y me dijo A ti no era el que Te decían la moña A ti no se puede Hablar mentiras Ni que mentirista Clásica Hermano Yo le dije Si pero yo soy cristiano Mentir El cristiano Y una vez Yo no soy para y guacho Hay que decir gloria Yo le dije Si pero yo soy cristiano Gloria Gloria Y de repente Él me dijo Yo vine a matarte Hoy a ti Cuando me dijo Yo vine a matarte Porque se mataste Si me dijo Que no me causó miedo Le hablo mentiras Quise espantarme Por el espíritu Y conforme al santo Me abrazó Cuando me abrazó Lo único que salió De mi boca fue Yo soy cristiano Yo soy evangélico Yo soy cristiano Yo soy evangélico Yo soy cristiano Yo soy evangélico Y de repente Él cambió de parecer Y me dijo Pero sigue ahí No te salga Que te ve bien Hasta el diablo Te la consejo Para que no te desclare A la gloria Me dijo Al que tiene que decir Yo vine a matarte Me dijo Sí Y yo por qué ¿Para dónde voy? Diga por usted ¿Para dónde voy? Por eso que la oportunidad De Dios se aprovecha Nosotros respetamos El criterio Nosotros respetamos La decisión Pero hay que aprovechar La oportunidad Y eso que vine iniciado Dile con dolor Mire que no la muevo Esa mano Gloria a Dios Y estaba hablando Con el que me hizo eso El que me hizo eso Recién yo convertido Me llamaron A las 6 de la mañana Fulano Tenemos a fulano Aquí ¿Qué tú quieres Que yo le haga? Oye El que me hizo eso Dile Yo de rodilla En la iglesia Me dijo ¿Qué tú quieres Que le hagan? Y el teléfono Se lo piste De una mujer Que ahora está en Chile Y le dijo Ay moña No permite que lo mate Lo van a matar Y ellos le invitan En el celular Y le dijeron ¿Qué tú quieres crear? Y digo Que me administró Dios Si yo te perdoné a ti ¿Por qué tú no lo puedes Perdonar a nadie? No quieres De decirlo de aquí Alguien te dejó 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 Yo podía darle la orden A ellos Y ellos lo iban a murchar Yo le dije a ellos Si Dios me perdonó Yo lo perdono a él Y mire cómo está esa mano Que no la muevo Y antes de darme Ese machetazo Que me iniciaron En medio de una huelga Me dieron un tiro En esa mano Y a sangre fría Me metí los dos dedos Así miren Me dio un tiro ahí En una huelga Que mataron al primo mío Y se hizo un pacto En esa huelga Que se tenía que matar Un policía Se mató el policía Y en medio de esa huelga Me dieron un tiro Y a sangre fría Metí mi dodeo Así miren Y me recuerdo yo Que sacando el tiro Me se rebaló Y metí mi dodeo Más para dentro Así Y me lo sacé A sangre fría Pero eso ni nada Antes de darme ese machetazo Y darme ese tiro Yo corriéndole a la policía Me tiré del alto Casi de una segunda Así Y cuando me tiré Para abajo En uno mantorrales Esa mano Me se quedó Un canche Dos planches Y así Y así me la sacé A sangre fría Y cuando me malé Corriendo Que me metí En una casa En la casa Que yo me metí Era mi enemigo Diga Gloria Por favor Después que me sacan De esa casa Me llevan al borde Y me meten Para el cuarto de atrás Tú el mundo Estás trillado Para atrás Porque si ya me agarran Yo no estoy hablando ¿Por qué tú el mundo Estás trillado para atrás? Y yo no te estoy hablando Ni que de los policías De ahora Ni que de los topos Yo te estoy hablando Cuando estaban las grinas Moradas Las blancas Las azul Que andaban los asesinos Que te mataban Con dos fichos tres Alguien dice Gloria Y cuando me metí En patada Uno que se llamaba El chino Trabajaba Que vive en mi casa En el edificio Donde yo vivía Le dijo a él No dejes que lo meta Que lo van a matar Y llévese la sorpresa Al que está dando el consejo Que no me meta Que me van a matar Yo venía de quitar Una cadena de oro Diga Gloria Por favor Lo que te estoy diciendo Que cuando Dios dice Que eres tú Se puede comer Quien sea Que eres tú Alaba la gloria de Dios Si Dios quiere cruzar al diablo A él lo va a usar Para que pierdas el propósito ¿Qué dice? Aproveché la oportunidad de Dios ¿Qué pasó conmigo? Aproveché ¿Cuántos hijos tengo? Tengo cinco Y te digo que Allí en Huachupica Hay muchos niños Que no conocen a su papá Y te digo lo que dicen Ay, mire el hijo Del difunto Jero Ay, los hijos Del difunto Picú Ay, los hijos Del difunto Gloria a Dios de Che Ay, los hijos Del difunto Robert ¿No conocían? Dios me dio una oportunidad Y yo la aproveché Solo con la paz y la tranquilidad Como puedo Caminando en Huachupica Basta A veces yo los tíberes Corriendo Y me llamo andaba ¡La diversión! Y todo el mundo corriendo Y yo puedo hacer apagón Me voy con él Yo no me puedo Me voy con él Y a todos los hijos Se va allá Y con gloria Cristo me cambió Dime con dolor Pero Cristo me cambió ¿Cuál es la realidad Que Dios quiere Que esta noche Que se aproveche la oportunidad? Con la gente Que se la quieren dar Tan guapo Que un poquito lo más Señor, la realidad Es que la oportunidad Es que aprovechala Cristo llegó hoy a las 40 Con lo que hay que hacer Aprovechalo Aquí me dice gloria Cuando Cristo llegó a regresar En todo el mundo Lo aprovechó Por eso que Huachupica Más tiene nombre Huachupica no es lo mismo Siempre hay dos o tres Que se la dan Pero Huachupica no es lo mismo Le tira más caliente De Huachupica ¿Cómo se llamaba? La F La más corrupta La más Donde más se vendía droga Pase por allá A la F Le pusieron una E Ahora es la fe Y la gloria Aquí Antes de la palabra La gloria de Dios Porque cuando Cristo Lleguen No nos da otra forma Señores Yo aproveché La oportunidad de Dios Y eso Dios quiere Que tú la aproveches hoy ¿Qué va a pasar mañana? No sé Pero por algo Dios dijo El mensaje Aprovecha La oportunidad de Dios Quiero hablar por todos ustedes Sin compromiso Pase aquí Sin compromiso Es ahora que voy A ver Pase aquí La Biblia dice Que por el hoy Viene la fe Y por la fe El arrepentimiento Amén Sabemos que esto es obligado ¿No esto es obligado? Porque yo sé Que si yo le saco Con una pintora Y el hermano Con un manchete vaciado Y el otro con dos malos Con craos Y le digo ¿Qué hay escrito? Marón lo estaba esperando No sé por qué ¿Por qué no es así? Diga, Gloria Amén Y te se la con la mora Padre, gracias Tenga su mano El paternal Espíritu Santo Dios 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 mío Ellos se han despedido A escuchar tu palabra Dios Ellos se han despedido Dios mío Padre, escuchar el mensaje Dios Padre mío Dios Así como Abasán El esposo Es la lluvia ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.